La ciudad de Avignon Vamos a visitar la ciudad de Avignon. Está situada en la margen izquierda del río Ródano, en el departamento de Vaucluse, en Francia, a unos 653 kilómetros al sureste de París y a 80 kilómetros al noroeste de Marsella. Avignon fue residencia de los papas a partir del año 1309, cuando la ciudad se encontraba bajo el gobierno de los reyes de Sicilia, pertenecientes a la casa de Anjú. En 1348, el papa Clemente VI compró una residencia a la reina Juana I de Sicilia, permaneciendo Avignon como propiedad papal hasta 1791, cuando fue incorporada a Francia durante la Revolución Francesa. Los papas residieron aquí desde 1309 hasta 1377. A este período en que los papas establecieron su residencia en Avignon, se le conoce como Papado de Avignon. Una vez terminada esta, comenzó en 1378 el llamado Gran Sisma de Occidente, que no se resolvió hasta 1417. allí los antipapas Clemente VII y Benedicto XIII continuaron residiendo en Avignon, a pesar de que los papas regresaron a Roma en 1377. Hoy se está conmemorando un día de eco-ciudad, donde hay una serie de actividades públicas, las que vamos a ir recorriendo también a lo largo de nuestra visita. Estamos ingresando a Avignon por la calle de la República. Y bueno, al pasar por la iglesia, un casamiento. No lo agarró nadie. El Palacio Papal, Palacio de los Papas, es la más grande de las construcciones góticas de la Edad Media, de un tamaño tal que casi hace pequeña a la catedral. Se calcula que ocupa un total de 15.160 metros cuadrados. Sus muros alcanzan más de 5 metros de grosor. Y se trata de un monumento impresionante que se asienta en la plaza del mismo nombre, sobre una protuberancia rocosa que había en la parte norte de la ciudad sobre el río Rodan, llamada Roger de Stoms. Comprende dos palacios, el Palacio Viejo de Benedicto XII y el Palacio Nuevo de Clemente VI. Se comenzó a construir en 1316 por el Papa Juan XXII y continuó por los papas posteriores a lo largo del siglo XIV, hasta que se terminó en 1370. Lo decoraron lujosamente artistas de la época. Después de regresar a Roma, la corte papal fue utilizado como barracas y actualmente es un rico y muy visitado museo al que ya vamos a acceder. Por debajo de este destacado edificio gótico quedan el Petit Palais del lado occidental de la plaza y la Catedral Románica de Notre-Dame de Stoms, al norte del Palacio de los Papas, que es la que vemos allá al fondo. Cuenta la historia que cuando el obispo Gascon Bertrand de Cot fue elegido como Papa Clemente V, no deseaba enfrentarse al violento caos de Roma después de su elección, en 1305, y es allí que unos años después traslada la curia del papado a Viñón. La Catedral Románica de los Papas Mientras recorremos la Sala de la Guardia, vamos a recordar también que el primer Papa de Avignon, Clemente V, en tiempos del rey francés Felipe IV, fue el encargado de la supresión de la Orden de los Templarios, que había sido fundada en 1119 en Jerusalén por Hugo de Pines, con el ideal de defender Tierra Santa. Su organización administrativa era muy buena y por ello llegaron a ser los poseedores de numerosos bienes y una de las instituciones más ricas de la Europa medieval. Administraban sus bienes más o menos como lo hace actualmente un banco moderno. Fueron los primeros en extender cheques y cartas de crédito. Hacia la época de Felipe IV los Templarios administraban el tesoro del rey de Francia, por lo que hasta ese momento habían sido muy estimados por la corona. No quedan muy claras las razones por las cuales Felipe el Hermoso arremetió fuertemente contra los templarios. Algunos suponen que había quedado endeudado con ellos y no podía pagar la deuda. Otros que era por la fidelidad que la orden del temple tenía hacia el papa y el rey quería restarle poder al papa. O por las numerosas riquezas que poseían y que podían parar en el tesoro real. Lo cierto es que el 13 de octubre de 1307 Felipe ordenó el arresto de todos los templarios que se encontraban en el territorio francés acusándolos por herejía. Ese fue el comienzo del juicio y de la supresión de la orden. Comenzamos ahora la recorrida de la sacristía pontificia. Y con la intención de esclarecer un poco más cómo era el tiempo en el cual el papado vino para acá. Vamos a decir que a principios del siglo XIV, aquella que se ve arriba es la ventana donde se coronaban los papas, donde los papas eran ungidos. A principios del siglo XIV, el mundo estuvo asolado por la peste negra y por la guerra de los 100 años, entre los dos principales poderes de Europa. Y se encontró con un papado de prestigio en ese momento. El papa era Bonifacio VIII, un italiano, Benedetto Gaetani de nombre, político experimentado y a veces descrito como brusco y arrogante. Un feroz defensor de la soberanía universal del papado, sobre toda la cristiandad. La cuestión concreta que le hizo entrar en conflicto con el mismo Felipe IV que suprimía a los templarios, era si los señores feudales podían establecer impuestos al clero. En su bula, que se llamó Clérisis Laicos de 1296, Bonifacio VIII prohibía cualquier imposición sobre las propiedades de la iglesia, excepto por parte del papado, o el pago de tales impuestos. Pero solamente un año más tarde, concedió a Felipe IV el derecho de recaudar impuestos entre el clero en casos de emergencia. Se ve que Felipe IV estaba necesitando dinero por el lado que fuese, era un estado fundido el estado francés. Siguieron los problemas entre los dos, tanto es así de que el papa le retira todos los privilegios que tenían los reyes franceses. Y bueno, Felipe IV lo acusa de una serie de cargos muy importantes, y como ninguno cedía, Felipe IV manda un ejército a Roma, capturan al papa, y por los malos tratos recibidos a los 68 años de edad, el papa muere pocas semanas más tarde, a pesar de que ya había sido liberado. Ahí es donde nace el papado Pinaviñón, y donde Clemente V queda dependiendo totalmente de la autoridad del rey Felipe IV. Con ello luego Felipe IV termina con la orden del templo. Y ambos mueren menos de un año después de haber prendido fuego a Jacques de Molay. Aquí llegamos al gran tinel o tonel, es una de las salas más amplias del palacio y forma parte de la planta del ala del consistorio. Es un gran reflectorio donde se celebraban los banquetes organizados en los días de fiesta. Las más importantes eran la coronación del papa y la nominación de los cardenales. El papa comía diariamente en un petit tinel una amplia sala bien iluminada por seis ventanas situada al lado este. Dispone de bellas vistas sobre los jardines del palacio. Como vemos en la sala destaca por su impresionante bóveda de cañón ligeramente apuntado. Es una reconstrucción efectuada en la rehabilitación de 1970 y que nos puede dar una idea de lo que realmente fue esta habitación en el siglo XIV. ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí pasamos por el área de cocinas donde vemos la gran chimenea que estaba sobre el lugar donde se cocinaba. ¡Gracias! 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 Esta habitación que esta aquí es en la que se reunía el papa para tener sus reuniones Mas privadas. Probablemente con algunos cardenales o las reuniones más secretas eran en esta sala. La Sacristía Norte está situada en la unión del ala sur que transcurre de este a oeste de una forma irregular con dos tramos abovedados sobre arcos ojivales. Esta sala es empleada por el Papa para cambiar sus vestiduras durante las ceremonias que tienen lugar en la Grand Chapelle. La Grand Chapelle mandada a construir por Clemente VI se dedica a la veneración de los apóstoles Pedro y Pablo. Edificada en una planta con nave única de 52 metros de largo y 15 de ancho y una altura que supera los 20 metros. La nave se divide en 7 tramos con columnas nervadas empotradas sobre los muros. Carecen de ningún tipo de ornamentación pero en la actualidad se ven pintados blasones en el muro este y oeste que fueron realizados en el siglo XVI y XVII. La MI Dark Chapelle te va de ir entrando a un tratado de su totalidad y existe una muro ese Matthew Ray. Poco va quedando de la ornamentación de la puerta de la gran capilla. Solamente un San Pedro al que se dedica la veneración del lintel se corona con una doble puerta que representa el juicio final y las demás ornamentaciones solamente quedan las figuras que representan a unos malvados que lanzan llamas del infierno. La gran audiencia de dimensiones similares a la gran chapelle se encuentra debajo de ésta, era utilizada por el Tribunal de las Cuentas Apostólicas, que era un órgano judicial permanente inapelable, organizado por un colegio de auditores. A partir de 1336 se denomina Tribunal de la Rota, palabra que viene del latín y que significa rueda, debido a la forma circular del banco donde se sientan sus miembros. Terminamos nuestra visita al Palacio Papal de Aviñón, salíamos por esa callecita, y lo Terminamos nuestra visita al Palacio Papal de Aviñón, salíamos por esa callecita, y lo y ahí estaban esos músicos tocando el acordeón a piano. Realmente el palacio está bastante destruido y más allá de lo que significa el edificio por su historia, no mucho para ver. Música Aparte del Palacio Papal y los riquísimos helados que venden aquí, el Puente de Aviñón es nuestra próxima visita. Sobre el Puente de Aviñón todos bailan, todos bailan sobre el Puente de Aviñón, todos bailan y yo también. Hacen así, así las lavanderas, hacen así, así me gustan a mí. Sobre el Puente de Aviñón todos bailan, todos bailan sobre el Puente de Aviñón, todos bailan y yo también. Hacen así, así las planchadoras, hacen así, así me gustan a mí. Sobre el Puente de Aviñón todos bailan, todos bailan sobre el Puente de Aviñón, todos bailan y yo también. Hacen así, así las costureras, hacen así, así me gustan a mí. Sobre el Puente de Aviñón todos bailan, todos bailan sobre el Puente de Aviñón, todos bailan y yo también. Hacen así, así los zapateros, hacen así, así me gustan a mí. Según la leyenda, la construcción del Puente fue inspirada por San Benesete, un niño pastor local al que los ángeles mandaron construir un puente sobre el río. Aunque al principio fue ridiculizado él, dramáticamente, probó su inspiración divina alzando milagrosamente un enorme bloque de piedra. Obtuvo apoyo para su proyecto de ricos mecenas que formaron una hermandad del Puente para dotar de dinero a la construcción del mismo. Después de su muerte, fue enterrado en el propio puente, en una pequeña capilla que permanece en una de las pilastras supervivientes del Puente, en el lado de Aviñón. El puente, cuando estaba completo, cruzaba el río Ródano desde la ciudad de Aviñón hasta la villa de Les Aviñón. Fue construido entre 1171 y 1185, medía 900 metros. Sobre pilastras de piedra de un puente romano se tendió primero un puente de madera, que fue destruido en 1226 por su asedio francés durante la cruzada a Vigense. Posteriormente fue reconstruido varias veces, ya en piedra, padeciendo numerosos derrumbres durante las crecidas del río. Conforme pasaban los siglos se iban haciendo cada vez más peligrosos, conforme los arcos se derrumbaban y eran reemplazados por secciones de madera desvencijadas. Al final, después de una fuerte crecida del Ródano en 1660, el puente quedó en las condiciones que presenta actualmente, fuera de uso, pues la inundación se llevó gran parte de la estructura. Fue posteriormente abandonado y no se hicieron más intentos de repararlo. Desde entonces, los arcos supervivientes se han ido cayendo sucesivamente o han sido demolidos. El puente tuvo una gran importancia estratégica, pues era el único puente fijo que cruzaba el Ródano entre el guión y el mar Mediterráneo. También era la única manera de cruzar por río entre el Comtat Venecim, un enclave controlado por el Papa, y la propia Francia bajo las autoridades de los reyes de Francia. Como tal, era seriamente guardado por ambos lados del río. La orilla izquierda, que era controlada por la corona francesa, estaba dominada por una formidable fortaleza, la Tour Philippe de Belle, y la ciudadela Villa de Avignon. En el lado de Avignon, el puente pasaba a través de una gran puerta erigida en el siglo XIV, pasando a través de ella y por encima de la muralla de la ciudad, saliendo a través de la rampa, hoy destruida, se llegaba hasta la ciudad. Actualmente quedan cuatro de los veintidós arcos que tuvo, sobre uno de ellos es que vemos la capilla románica dedicada a San Venecet. Actualmente quedan cuatro de los veintidós arcos que tuvo. Esta ha sido nuestra visita a Viñón, una ciudad pintoresca, con movimiento y muy alegre, en la que los recuerdos de su historia es lo que más atraen a los turistas. Y los helados, qué helados que tienen acá. Buenísimo. Gracias. 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 Gracias.